En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín en las últimas horas lograron la detención de una persona por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La diligencia de registro y control se desarrolló en el barrio Buenos Aires de Codasi, en donde se logró la captura de Giovanni Rafael Hernández García, el cual era requerido por el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías del municipio de Becerril. Mediante una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI de Valledupar, donde deberá responder por los delitos antes mencionados. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.